El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempeso y Fernando Palomo, se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Vélez Arfil, al tumba señoras y señores, Agadoy Cruz. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Conozcamos a los titulares de Vélez. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que buscan. Este es el equipo visitante. Clarito el mensaje, ¿no? Después de ver la formación. A defender. Tutia Triqui, o sea, todos atrás. Aunque puede ser bastante peligroso arrancar así. ¡Gracias! 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 y nos vamos ya con el arranque del partido, nos ponemos las pilas sigue adelante, buena conducción coloca el disparo acá estoy yo, dijo el arquero levanta la pelota y hasta acá llega la acción le tiene muy bien el avance buen disparo coloso, gol qué pedazo de gol una volea que no se le olvidará jamás señores, ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación la verdad, lo hizo de una manera maravillosa aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina el gol y es que seguimos con el partido 1-0 barrios Rasmussen gran control de balón buscando el momento justo y termina perdiendo la bocha una verdadera pena va a reponer la pelota desde el costado cambia de posesión la pelota avanza bien avanza bien en el ataque y se viene, le pega, le pega tapa bien la pelota magistral acción defensiva esta puede ser buena para la contra ojo que sigue el ataque tienen que volver no sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla advertencia nada más solo va a hablar le quedan dos minutos para la próxima tarjeta el centro, el primer palo despejando la bocha Godín tremenda posibilidad ahora en la transición rápida esto es para recordar lo importante que es pasar bien el balón supera la marca queda frente al arco una decisión es correcta pitar la falta la otra la tiene que pensar saca tarjeta o no espectacular como si fuera la última alfajor de la cajita ahí va a meter el córner qué flojito ese despeje esto se ha terminado acá parece es así como se juega el fútbol bien jugado uno se la pasa al otro no es mucha ciencia después de una buena serie de toques pierde la pelota ha bloqueado la pelota de ese centro rodríguez rodríguez se plantan bien en el campo pueden abrirlo pero logran frustrar un ataque que se veía sólido a pinas pero muy fina la posición adelantada vm jm vad�o un ataque y luego إلى la aventura pítola yim ahora abrió nosotros veo Parece que ha confundido los colores de la camiseta Se les escapó nomás Le pega Bien, bloqueado eso Tienen la bocha y se van volando Divino tesoro en el juego, en la pelota La posesión de balón siempre apreciada por este equipo Se va a ir la primera parte Esta victoria parcial para el cuadro de caza Resulta valiosa, pero no valdrá para nada Si no logran aguantarlo en el segundo tiempo Que la ventaja es mínima Sí, perfecto Pero van ganando a cero Supieron manejar el partido El control de la pelota Atacaron bien Pero señores, queda mucho tiempo por delante todavía Cuidadito Fernández Tiene lugar para ir cómodo por el extremo Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más Se asoman en la beclara Bien, despejado el peligro Mantiene la pelota y se acerca Se viene ¡Gol! ¡Están empatados! Bueno señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe Que fue el preludio de una gran anotación Ahora te digo, este jugador es un fenómeno Porque mirá que tenían la defensa todo por delante Y sin embargo consiguió convertir Y la pizarra por ahora 1 a 1 Lautaro Gianetti Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Lucas Prato Magistral acción defensiva Se han ido volando 45 minutos con el silbato final Descanso Ahí se viene Ya ha comenzado el segundo tiempo Esperemos Fernando O espero yo Que este segundo tiempo Sea totalmente diferente Se ha parado muy bien para cortar ese balón Sigue, no abandona el ataque El rival que toma la pelota Y era una posibilidad interesante Lucas Jansson Buena manera de cortar esa pelota Logra tapar bien el balón Ahí va y le pega Aunque parece dudar Por el momento Contiene muy bien la pelota Un disparo peligroso Llueve el córner al centro del área Enorme parado Enorme parado Enorme parado Este es una de aquellas Para ganar partidos Atento que la jugada Sigue tapadón Del arquero Por ahora Ahí se termina todo Sin desesperarse Tratando de romper el empate No pudieron terminar bien Lo que pintaba Para una gran jugada Una pena Se ha ido Por poco Fuera Rasmussen Y ahí va avanzando Va bien abajo A defender A Isaac Que lateral El técnico Busca cambiar Para mejorar La situación Decide cambiar De lado Córner Mal pateado Se equivocó De camiseta Maravillosa Acción defensiva Codin Ojo con este juego lento Están invitando la presión Ahí se viene Y lo va a tener Ojo atento Puede haber daño acá El pase Aquí va bueno Termina todo esto En posición adelantada Bueno Estos dos entrenadores Como cuando están jugando Al FIFA Y de repente Le mirás el control Al otro Sabés que es lo que va a hacer Los dos hacen el cambio Al mismo tiempo Parece que la pelota Quema La han regalado Bombeando el pase Hacen bien Moviendo la pelota De un lado a otro Han llegado bien En esa pelota Se está quedando Sin recurso Lo están apurando Tapa bien el balón Ojo con la decisión Que va a tomar el árbitro Van a mover el banco De suplente Para un cambio Le quedan 20 minutos Al partido Atento que esto puede ser peligroso Parecía un ataque claro Se ha escapado Hay una buena oportunidad Por ahí para avanzar Bien ahí Y las pelotas Que de ahí no pasa Continúa con el esférico Si lo clavan Lo ganan Lo hace bien Para tapar el cintro Le sale un contragolpe Ojo que se viene Ahí bandera Levantada Se están aproximando El último tercio Acá es cuando Vuela la creatividad Son un ballet Con la pelota Estos muchachos Esto es lateral Fernández Atentos Que ahí tiene chance Seguimos Desempatado Mario Y aquí Le dan las gracias A este enorme arquero No le tienen que dar las gracias Tienen que hacerle un monumento Tiro de esquina Al centro del área Cortando bien ese balón Con lo que quedo De partido Puede ser de las últimas Que este equipo genere Para ganarlo Y fue buena Magistral La recuperación El árbitro Deja correr Bien la jugada Y fue la decisión Acertada Bien ahí Ese pase filtrado La hizo de maravilla Defendiendo muy bien Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Levantan la bandera Y fuera de juego Piernas descansadas Para encarar el partido Ahora Ahí tiene de nuevo La posesión de la pelota Lleva la pelota Bien En zona de ataque Ojo Caristo Pero el arquero Controla el balón Sin dificultades Ahí tiene la pelota Y ahora ¿Qué puede hacer? Luka Jansson No falta nada El próximo Puede ser El que dictamine El resultado Si esto era con la pelota Vieja Le quedaba un moretón Llega y se queda Con la pelota Diego Godín Este equipo Este equipo está dando Una cátedra De cómo tocar la pelota El tomador Gran ayuda en el bloqueo Qué gran turno que tiene Para ganar el partido Al final de los 90 minutos Al final de los 90 minutos Se viene el arranque de la pelota Se viene el arranque de la primera parte Nos ponemos las pilas Sigue adelante Buena conducción Coloca el disparo Coloca el disparo Acá estoy yo Dijo el arquero Buen disparo Buen disparo Goloso Gol Qué pedazo de gol Una volea Que no se le olvida Es espectacular Como si fuera El último alfajor De la cajita Se viene el arranque de la pelota Se viene el arranque de la pelota Gol Le está en... Ahí va y le pega Aunque parece dudar Por momentos Contiene muy bien la pelota Un disparo peligroso No pudieron terminar bien Lo que pintaba Para una gran jugada Una pena Se ha ido por poco fuera Atentos Que ahí tiene chance Seguimos empatados Mario Y a quien le dan las gracias A este enorme arquero Esto va a gol Gran ayuda en el bloqueo Qué gran corner Que tienen Para ganar el partido Y a quien le dan las gracias Y a quien le dan las gracias ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!